Como les anuncié al principio, hoy tenemos un invitado especial que para esta época viene muy pero muy bien sobre todo para la gente que va a viajar, que está o tiene ganas de viajar o ya anticipó su viaje. Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, buenos días, buenos días para todos. Bueno, Fer, queremos que nos cuentes un poco sobre, en principio vamos a arrancar por la realidad de nuestro país que no debe ser ajena también a la agencia de viajes obviamente, que se rige mucho por el precio, la inflación, el dólar supongo. Bueno, contanos un poquito cómo es la actualidad de este rubro, de este sector, de esta parte comercial de nuestro país. Bueno, buenos días. Sí, ha sido una temporada un poco rara. Ya todos, como todos saben, el tema de la devaluación del peso, de unos 400, 500 pesos que estaba a 800. En los que se refiere a viajes afuera ha influido negativamente porque ha aumentado el costo del dólar turista que es el que se usa para los viajes afuera en el caso de los viajes internacionales. No ha aumentado tanto en sí porque vos tenías, antes teníamos un costo de 400, 500 pesos un dólar y teníamos tres tipos de percepciones que eran el 155%. Ahora, si bien de esos 400, 500 pesos ha aumentado a unos 800, ahora las percepciones, el importe de percepciones es el 60%. Así que un poco dentro de todo se ha equiparado. Y tenemos un dólar blue de 1.100, 1.160, 1.200 pesos que hoy está compensado. O sea, dentro de todo queda más o menos igual. Y la verdad que no ha sido una temporada mala a pesar de todo esto. Se ha vendido, quizás hayan bajado un poco las expectativas de viajes de, no sé, por decirte algo, si vos tenías un destino de playa con tu familia y te quieras ir al Caribe, quizás hayan cambiado y cambiaste por, no sé, por un destino de playa en Brasil. Claro, exacto. Bueno, eso es interesante de conocer, ¿no? Porque digo, tal vez con esta escalada del dólar y con esta situación que atravesamos como país, las familias hayan dicho, bueno, cambiamos el destino, ¿no es cierto? Esto es una decisión que seguramente ha influido en cada familia. Seguramente, eso es lo que te decía, que quizás si alguien tenía un destino, no sé, me voy al Caribe, me voy a Brasil, me voy a Brasil, vacaciono dentro de Argentina. Dentro de Argentina sí han aumentado bastante también los precios, porque principalmente los principales destinos turísticos como Ushuaia, Bariloche, Calafate, Iguazú, han subido los costos, como subieron todas las cosas acá, han subido los costos también de la noche, de la hotelería y principalmente también del transporte, el aumento de nafta, el aumento de impuestos. Claro, exactamente. Con respecto a esto, primero a vacacionar dentro de nuestro país, a veces, ¿es verdad o es mito esto de que a veces es más barato irse afuera que vacacionar dentro del país? Sí, es una buena pregunta y depende del lugar donde vayas, la categoría de hotel donde quieras ir. Claro. Pero hoy, si vacacionamos dentro de Argentina y tenés la seguridad de poder anticipar tu viaje, comprarlo con 6, 7 meses, cosa que es muy difícil, conseguís buenos precios. Claro. Ahora, si yo me quiero, estamos en febrero, me quiero ir la semana que viene, 10, 15 días, carnaval, estamos en vacaciones, a veces te conviene ir un poquito, sí, ir afuera. O sea, depende de la calidad de hotel, la cantidad de personas que sean, el estilo que elijas. Exacto. Bueno, eso es interesante. Por lo general, a esta altura del año, ¿la gente ya reservó y ya tiene su viaje de pago? Mira, por lo general a esta altura, sí. La temporada que es verano, enero, febrero, marzo, donde la mayoría tiene sus vacaciones, ya la gente que está acostumbrada a viajar ya lo compra con unos meses de anticipación. Pero, de todas maneras, siempre hay el que, bueno, se decide ahora, me quiero ir dentro de 10, 15 días, la semana que viene, el mes que viene, y todavía quedan algunas cosas. Hay, dentro de Argentina, hay lugares, algo que sea un feriado largo que por ahí ya no quede en lugares, hay vuelos disponibles, hay hoteles disponibles. ¿Qué recomendarías? Vos decís, bueno, yo sé que me voy de vacaciones para marzo, estamos en febrero. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, para Semana Santa, no? Es que Semana Santa también tenemos un feriado largo. Un feriado largo de Semana Santa. Por ejemplo... Y dentro de Argentina, por ahí ahora lo más factible es un poco el sur, porque si bien hace calor, no hace el calor que hace en el norte. Exacto. Hay algunos cruceros todavía que quedan, que la temporada termina ahora el 24 de marzo, creo que es el último crucero, si mal no recuerdo. Hay de 7, 8, 9 noches, que esos llegan a Brasil y vuelven a la Argentina. Vuelos, destinos de playa tenés para ir a Brasil, algo corto, porque ya después los otros, si querés aprochar 4, 5 días, necesitas un poquito más, una semana, 8, 9, 10 días. Ok. ¿Ha mermado con respecto al año pasado la gente que se fue de vacaciones? ¿O es más o menos una estadística parecida? Mirá, eso es lo que yo te comentaba al principio. Yo no he notado que haya bajado tanto, por lo menos acá donde estamos nosotros, que se ha vendido bien la temporada, los vuelos salen casi llenos. Claro. Pero la gente, por ejemplo, que viaja, ¿es la misma que viaja año tras año o se suma gente nueva? Hay gente nueva, hay gente nueva. Eso sí, eso es un dato importante. Hay familias que ya planean, terminaron sus vacaciones acá este año y ya planean, no sé, unas vacaciones para la temporada de invierno, julio, julio, junio, julio, agosto. O ya saben que el año que viene van a ir a otro lugar porque ya lo tenían planeado. Claro. Y aparece gente también que también quiere viajar y que por lo menos ven clientes nuevos que van apareciendo. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque digo, una de las cosas más lindas que hay es viajar y es uno de los placeres que tenemos en la vida que uno debería poder hacerlo siempre, digo, ¿no? Bueno, eso ya depende del presupuesto de cada uno. Claro, obvio. Pero si un viaje es un recuerdo que te queda que nunca, no te lo olvidas. No es algo material, es un bien intangible, pero que a los que nos gusta viajar siempre tener el recuerdo. ¿Te acordás cuando fuimos a O? Sí, sí, sí. Y es un recuerdo lindo. Exacto. ¿Vos viajaste mucho? He viajado, sí. Ah, sí. Ahora no tanto como quisiera, pero sí, sí, tuve la oportunidad de viajar muchas veces. ¿Y conocés muchos lugares fuera de nuestro país? ¿Muchos países? Sí, 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 que a mí todavía soy una persona que me gusta mucho la playa, o sea, que voy a ir a muchos destinos de playa, pero he estado, no sé, en Estados Unidos, México, en la ciudad de México recorriendo, que no necesariamente son destinos de playa y cambiar un poquito a veces de la playa por otra cosa es lindo. Es lindo. El sur también es lindo acá de Argentina, a mí me gusta mucho el sur. Fernan, ¿qué nos recomendás para la persona que dijo, bueno, todavía no planeé nada, o todavía no tuve las vacaciones, todavía no tengo ya el destino organizado o decidido, ¿qué recomendarías? Y mira, nosotros, por lo menos creo que la mayoría de los argentinos, el 80, 60, 70, 80% les gusta la playa. Y hay gente que, como vos me decías, que por ahí no he viajado nunca, nunca se subió un avión, y vienen muchas personas de esas y quieren ir 4 o 5 días para experimentar el viaje en avión, algo nuevo. Y de acá de playa, lo más cerca o lindo, no te digo acá la costa, porque acá nosotros donde estamos puedes tomar un auto, un vehículo particular y te vas. Pero hay destinos de Brasil que puede ir 3, 4, 5 noches, es algo corto, no es algo tan costoso, y que se podría hacer fácilmente. Me gusta esto porque, como bien decías, acá tal vez en los lugares dentro de nuestro país, la gente por ahí agarra su auto o, viste, en un colectivo o en un transporte, que pueden ir tal vez hasta varias familias, pueden hacerlo. Ahora, estos destinos, bueno, que hay vuelos cortos que pueden hacer, esto es interesante porque a veces uno siempre va al llano, por decirlo de alguna forma, no al auto o al vehículo, pero digo, estos viajes, estos vuelos, a veces no solamente que resultan muy cómodos, sino también que son bastante accesibles. Sí, no, no son vuelos costosos, como te decía, por la posición geográfica que estamos nosotros acá, que uno se va a la costa, a la costa atlántica, te podés ir a Córdoba, te podés ir, no sé, entre ríos, son 400, 500, 600 kilómetros que se hacen fácilmente. Ahora, para irte en avión, ya tenés que ir acá al aeropuerto, en este caso puede ser a 6 o Rosario, desde donde estamos, y son vuelos, los que te decía, Brasil de 2, 3 o 4 horas, hay vuelos directos, generalmente de sábado, sábado o domingo, son los vuelos directos a casi todos los puntos de Brasil turísticos, muchos del nordeste, que terminan ahora en la temporada marzo-abril, también eso, después de que continúe, tenés que ir con vuelos, con escala, vía San Pablo, vía Río de Janeiro, ya son aeropuertos más grandes, si no viajaste nunca, ya es un poco engorroso esa conexión, son aeropuertos muy, muy grandes. Ok, Ferro, la verdad que nos encanta siempre tener un poco de idea de cómo está la temporada, también de cómo está con respecto a este rubro, al rubro de los viajes. Entonces, ¿hay formas de pago? ¿Cómo está ahora el tema pagos? Solamente, porque a veces no cambian las cosas de un año a otro, se van modificando, van apareciendo promociones bancarias, depende de la entidad financiera, generalmente las cuotas que hay ahora son solo para viajes dentro de Argentina. Ok, bueno, es un par de años que los viajes al exterior, las cuotas están discontinuadas, son solo pagos, hoy se puede tener la libertad de pagar en pesos o en dólares, como te decía, en vez de hacer el negocio a ver qué te conviene, si pagar en dólares y conseguir agarrar los pesos que tenés, comprar los dólares y pagar en dólares de billete, o tarjeta de crédito, pero un solo pago únicamente ahora para viajes afuera. Sí, para viajes adentro, viajes de caotaje nacionales, como llamamos nosotros, puede haber alguna promoción de 3 o 6 botas, fundamentalmente para los vuelos, que ya tenés un 50% del viaje con todo eso. Exacto. ¿Cuándo termina, digamos, lo más importante de la temporada y lo más importante de los viajes? ¿Termina, vuelve a arrancar después a mitad de año, a la temporada de vacaciones de invierno? ¿Cómo se trabaja en este rumbo? Tenés la temporada de ahora, la de verano, que es fines de diciembre, enero, febrero, ya en marzo termina ahora con Semana Santa, marzo, abril, tenés la gente que viaja que no le gusta viajar en esa temporada y tenés a partir de abril, mayo, junio, después luego comienzan las vacaciones de invierno, es temporada alta de vuelta hasta julio, agosto, fin de agosto, y ya después baja de vuelta, temporada baja a partir de septiembre y otra vez el ciclo está en septiembre. Claro, o sea que tiene de alguna forma igual una continuidad. Tiene, no, 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 son temporadas marcadas así en verano y el invierno, pero los viajes se dan durante todo el año, depende del destino donde elijas. Exacto, exacto. Bueno, me encanta, me encanta toda esta información, sobre todo porque, bueno, el que pueda hacerse un viajecito siempre es lindo para descansar, como bien decía Fer, aunque sea tres días, cuatro días, que es interesante. Así que, bueno, recordanos, número de teléfono, dónde podemos contactarte y dónde tenés la agencia. Bueno, la agencia, para los que no conocen, está en Rodríguez Peña 15, el teléfono es 02474-422-762, y si no, a través de las redes sociales, Facebook o Instagram. Exacto, que aparece así, turismo color, ¿verdad? Turismo color. Exacto, bueno, pero muchísimas, pero muchísimas gracias por toda esta información, esperamos que mucha gente pueda viajar realmente, a pesar de la situación y a pesar de, bueno, de cómo estamos actualmente en el país, ojalá que, bueno, cada vez más gente sea la que pueda viajar, descansar, disfrutar, conocer, que también es lindo. Como bien decía Fernando, se crean recuerdos imborrables y momentos inolvidables. Lo más importante de la vida no son cosas, es una frase. Exactamente, no son cosas, no son cosas exactamente, son estos momentos en los que uno puede realmente tener un momento de felicidad y de tranquilidad y tal vez de desconectar también de la realidad, ¿no? Te vas a relajar, te desconectás de la vida cotidiana, y volvés recargado de energía. Sí, exactamente, exactamente. Fer, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.